¿Cómo están queridos amigos? Hoy hablaremos unos breves minutos acerca del debido proceso y el arbitraje. No hay duda de que el debido proceso es un derecho de todo litigante que no solo se extiende al arbitraje, sino a cualquier proceso. Sea este de la naturaleza que fue, judicial, de la jurisdicción militar, evidentemente arbitral, administrativo, etc. El debido proceso implica cumplir con los procedimientos de manera rigurosa y adecuada. Eso significa además que los tribunales arbitrales y las partes, ya en el caso concreto del arbitraje, tienen que ceñirse a aquello que estuviese establecido en el convenio arbitral y además a aquello que estuviese establecido en los reglamentos arbitrales aplicables al caso. No hay situaciones en las cuales las partes convienen o pactan en el convenio arbitral determinados puntos que son modificados por los reglamentos arbitrales o dan a los árbitros la facultad de proceder en sentido distinto a lo pactado por las partes porque los reglamentos arbitrales establecen esa facultad para los árbitros. Por ejemplo, un caso muy concreto, ¿no? Si las partes hubiesen pactado que un arbitraje debe durar 15 días, pero a la vez son aplicables los reglamentos de un determinado centro de arbitraje, será lógico que ese reglamento establezca que los árbitros, que el tribunal arbitral puede modificar los plazos del arbitraje en razón de que el plazo de 15 días resultaría tan breve que no se podría aplicar ni siquiera el propio reglamento y no se respetaría el debido proceso, ¿no? De manera tal que el respeto al debido proceso implica el respeto de las reglas. Queda muy claro además que una vez establecidas las reglas por el acta de instalación o por el reglamento arbitral aplicable, queda claro que los árbitros no pueden hacer uso de facultades que no tienen. O sea, para eso están las reglas. O sea, si se ha establecido un plazo de 20 días para interponer una demanda, el plazo es de 20 días, no es de 21 ni de 22. El tribunal no podrá decir, bueno, no importa, presentó la demanda el día 21, entonces le otorgo a la otra parte 21 días para que la conteste o reconvenga. Perdón, señor, la diferencia para el demandado será entre que lo demanden o que no lo demanden. Entonces puede que para el tribunal arbitral sea una diferencia de un día que da lo mismo otorgárselo al otro, pero para el demandado no dará lo mismo. Dicho sea de paso, además de la eventual existencia de plazos de caducidad que podrían beneficiarlo. De manera tal que los tribunales, y esto es una reflexión que sí, que yo siempre hago, los tribunales arbitrales tienen que ser muy cuidadosos con respecto a respeto de las reglas convenidas por las partes y establecidas por los reglamentos arbitrales o por las actas de instalación celebradas con las propias partes. Así como en un tribunal no podría variar el idioma del arbitraje motu proprio, si las partes han establecido, y así es establecido en el acta de instalación, que el arbitraje se va a llevar en idioma español, no podría el tribunal de la noche a la mañana decidir que el arbitraje se lleve en idioma inglés. Entonces, por más que le convenga, por más que lo considere conveniente, bastaría que una parte se oponga para que eso no se pueda llevar adelante. La única manera de variar esa regla sería por acuerdo de ambas partes. De manera tal que sí, el debido proceso es el comportamiento, tanto de árbitros como de partes, de acuerdo a las reglas establecidas. Y esto es muy importante además, porque la violación del debido proceso, como todos conocemos, acarrea luego alegaciones de nulidad de los laudos. Y sin duda, y este es otro tema que trataremos en otra oportunidad, sin duda constituye el argumento, digamos, más recurrido en las demandas de anulación de laudos. Pero eso ya será materia de otra cápsula sobre estos temas. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias.